¿Lorenzo? ¿Lorenzo? Dios mío ¡Delisa! ¡Delisa, venid aquí! Señora, ¿qué ocu... Dios mío, que... Llevadlo a la cama Con cuidado Para que mi justificación sea notoria A quienes leyeran este papel Digo que la causa de todo es el poco recato de mi liviana mujer Quien admitió dos amores a un tiempo Y por preferir el uno al otro Murió el más desgraciado Haciéndome el cielo su brazo Para que mate yo a la traidora Iba a matarme Habrá que llamar a Garay No sé qué hacer, Dios mío Primero quemar este papel Y después enterrarlo Oiga, ¿cuándo nos va a pagar? ¡Esto ya lo fina! Díganos algo ¿Cuándo? Durante el entierro Su sobrino se ha llevado todo Y hasta asegura que la casa es suya Dice que la justicia reconocerá sus derechos La gente que has visto fuera Son acreedores de Lorenzo Tenía más crédito que fortuna Bien, nos engañó a los dos Pensábamos que con tu matrimonio Podríamos pagar las deudas que dejó tu padre Y que tú vivirías como una reina ¿Tienes dinero? No Entonces vámonos de aquí ¿A dónde? A buscarlo Vamos a buscar el dinero donde está ¿Lo sabes tú? Sé algo Sé que la flota de indias vino cargada de peruleros ricos Empezaremos por Marquina El avaro que arruinó a mi padre ¿Io que la unidad? Bien ¡Sí tuve! Bien